Día nuevo en Carlos Casares y en estos momentos me encuentro sentado acá en un banco de la Plaza San Martín frente a la municipalidad, porque la estoy esperando a Viviana, que es la secretaria de la Sociedad Israelita que me va a llevar con su auto a recorrer los poblados de Moctezuma, de Smith, de Hirsch que eran los otros parajes en donde estaba asentada la colectividad judía de la colonia Mauricio ¿Cómo andás Viviana? Buen día, ¿bien? ¿Vos? Bien, bien ¡Vamos nomás! Vamos porque estamos al pueblo Estamos ingresando a Moctezuma y nos encontramos en la entrada llamada Roberto Moura que el famoso corredor de automovilismo nació acá y es como el emblema representativo no solo de Moctezuma sino también de Carlos Casares hemos llegado nomás a Moctezuma y acá nos encontramos en la entrada de su sinagoga que como dice ahí el letrero, en este sitio elevaron sus oraciones inmigrantes judíos y que permaneció cerrada por muchos años y fue reabierta en el año 2005 si notan está construida de adobe y la hicieron en 1935, funcionó hasta el 67 no, 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 es una belleza si podemos ver acá en el interior no había luz eléctrica y la iluminación la hacían a través de la menorá del candelabro pero encendían las velas y esta era la iluminación que tenían durante las noches y durante el día, bueno, abrían las ventanas y entraba la luz del sol y es una belleza porque me hace acordar a las sinagogas que sobrevivieron de Polonia que tenían este estilo, eran así con esta construcción y esto por lo que infiero, esta era la sala de las mujeres, ¿no? La sala de hombres y también se usaba como sala de estudio acá también se daban clases en un larón de códex, acá lo podemos abrir no hay torot acá sí, hay dos torats traídos por los primeros inmigrantes pero están impuras esas torats porque las han mostrado, las han tocado entonces la sociedad israelita lo que ha decidido es dejarla a modo de... museo, digamos que hay de museo y para que la gente que no tiene nada que ver con la colectividad y viene la intriga de conocer lo que es una torat por lo menos la puedan ver guau, ¿se pueden sacar, no? no, yo prefiero que no... prefiero no tocarlas para que no... no se arruinen más de lo que están bueno, estas torotas acá hay que restaurarlas, están pasul así que tengo un amigo que se dedica a esto podría venir acá a colaborar no voy a dar el nombre para no escracharlo pero él ya sabe quién es así que cuando vea este video se va a dar cuenta todo lo que está acá es impuro por eso yo me atrevo a tocarlo porque si no sería una falta de respeto y son todas cosas traídas lo mismo que los libros que encontramos acá la mayoría son traídos por los colonos inmigrantes o sea, son libros originales traídos de... son libros originales la mayoría de los judíos venía con una valijita muy pequeña traía muy poca ropa pero muchos libros esos libros son la mayoría editados en Virna también tenemos, no sé por qué, porque en las sinagogas generalmente no hay imágenes en esta sinagoga está la imagen del gaúl de Virna fue uno de los sabios más importantes de la cultura judía del siglo XIX exacto, fue quien decía que todo rabino no solamente tenía que saber rezar sino que tenía que saber de todo, tenía que saber de física, de matemática tenía que ser integral el rabino mirá Viviana, una paradoja, que hablé de la de Virna y tengo justo la remera de la Universidad de Virna que es donde dice un seminario de Id y Jair esta sinagoga la preservó durante muchísimos años un querido judío que vivía acá en Moc de Suma que se llamaba Don Piñeca Pro me emociona hablar de él porque con él aprendí muchísimo sobre esta sinagoga y la verdad la custodiaba y la cuidaba y a todo ciudadano que llegaba de afuera por más que sea o no sea judío él lo tenía que traer acá y mostrarle el tesoro hoy estás cumpliendo su legado el tesoro que él había recibido y lo cuidaba con muchísimo amor así que bueno, hoy trato de preservar esto y la sociedad israelita hoy por hoy le está dedicando mucho tiempo a la cultura y eso es lo que queremos destacar y queremos abrirlo a la comunidad la sociedad se abrió de hecho, como siempre digo hasta la secretaria tiene que no es claro, vos Viviana no sos de la colectividad judía de la colectividad vasca soy de la colectividad vasca pero lo hago con mucho amor todo esto porque la verdad que he aprendido mucho a través de la gente que nos visita de la colectividad y que nos cuenta parte de su historia gente como vos que venís y traes tus experiencias vividas en otro lado y bueno, y todo eso va sumando aprendizaje en realidad no soy historiadora siempre digo, no soy guía de turismo todo lo que hago lo hago con cariño y represento a una sociedad que trabaja muchísimo y que aporta muchísimas ganas de que esto sea público todo este circuito que estamos haciendo hoy que es el circuito turístico judaico queremos que la gente lo conozca que lo viva, que lo sienta porque es algo, un patrimonio único que tenemos los argentinos y sobre todo casarios no sos guía turística pero lo sos o sea, y por otro lado me dijiste que eras tímida para hablar en la cámara pero se nota, eh no me dejes hablar porque se puede hablar mucho acabo de firmar acá el libro de visita y figuro en un mismo libro en el cual ha firmado Daniel Barenboim mamá, llegué para la sinagoga de Moctezuma fue una gran emoción visitarla y poder recordar la historia de la colonización judía en Argentina es parte de la historia de mi familia 31 de julio de 2015 qué honor estoy en un mismo libro que Daniel Barenboim ¿quieren saber lo que puse? bueno, vengan a visitar la sinagoga de Moctezuma que acá va a estar mi firma y la de Barenboim hoy acá en Moctezuma según lo que se estima viven alrededor de unas mil personas aproximadamente y su principal fuente de ingresos es la fábrica de lácteos Vidal que está acá al finalizar esta calle por lo que dicen generalmente se respira un olor bastante fuerte que es el olor al suero que se emana en toda la ciudad pero hoy está tranquilo no se siente o al menos yo no lo siento y hay todo un tema de conflictos sindicales porque la planta amenaza con irse de hecho había acá un campamento de Atilra que es el sindicato de los lácteos y bueno si se va a la fábrica imagínense este pueblo desaparece completamente nos encontramos como indica el cartel en la estación de trenes de Moctezuma que fue la que le dio el nombre al pueblo y esta estación no pertenecía al ferrocarril nacional sino a los ferrocarriles provinciales de la provincia de Buenos Aires y hoy en día en el edificio de la estación en sí misma funciona un jardín de infantes el 910 así que está mantenido y tiene un fin bastante útil y si pueden ver ya acá las vías no pasan más están desmanteladas solo quedó el cartel la plataforma y el jardín de infantes dale voy por allá buenas él es Pablo anda haciendo videitos y filmando así que voy voy por allá te sigo bueno ya está yo churro con la tuya bueno ustedes no me quieren nunca de esta ciudad sin mostrar esto porque la verdad que es un trabajo que ha hecho la comunidad y acá también tenemos parte de la vidriera de las colectividades que es el mapa de lo que fue la colonia y todos los lotes de tierras como se fueron agrupando yo te voy a presentar a Miguel que no te lo presenté ella que está filmando el delegado el delegado el intendente de la ciudad un amigo un compañero de trabajo que lo levantamos de la siesta que lo levantamos de la siesta seguramente y esta es la sala que a mí siempre me gusta porque es la sala de los obreros en que el que desgranaba un choclo de maíz o un el maíz se desgranaba a mano en estas máquinas la máquina de cortar pasto la demanadora de lanas para hacer los colchones acá ponían la lana de ovejas y la abrían y hacían los colchones un lavarropas este era un lavarropas de principio del siglo XX acá ponían la ropa y las pobres mujeres lavaban con esto los fontones de zinc las planchas a vapor una heladera a carbón me parece que era o a hielo las estufas a fuelle la cocina económica la económica sí bueno tenemos cosas muy lindas objetos muy lindos que la gente se ha desprendido para que generaciones posteriores o generaciones más chicas conozcan y vean cómo vivían los viejos cómo vivían los viejos y que es agresivo porque apretamos un montón y está todo yo siempre les cuento a los chicos sobre todo cuando traigo chicos que nosotros en mi generación nos calefaccionábamos con esos calefactores que se llamaban bar metal o a kerosene o la salamandra esto es una salamandra sí, la salamandra ya era para los muy potentosos que tenían salamandra en la casa y tenías que ir a comprar la leña ponían esos calentadorcitos a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche los apagaban y capaz que los ponían entre los dos dormitorios para que calentaran un poquito y ahí mismo a veces calentaban la leche o se usaban para hacer dulces y después con esto fumigaban los campos y combatían las ah, la de la langosta mirá y combatían las plagas y con esto araban y sembraban y hacían los sucos en la tierra los que teníamos entrada en área yo me acuerdo de mis abuelos que vivían en el campo y que tenían todo eso y esas implementas nos hacían unos ricos postres y nos hacían de todo no nos privábamos de nada cuando nos fuimos a la casa de los abuelos apenas cruzamos Moctezuma entramos ya a lo que es Smith que es otro de los parajes de la zona estamos nada más ni nada menos que en la estación de trenes de Smith que es la estación siguiente a Moctezuma también perteneciente al ferrocarril provincial y acá está muy bien restaurado este edificio es hermoso esto de acá era la llamada sinagoga de Smith que en realidad por lo que se dice y por lo que se recabó de información era un centro sionista creado en los años 30 antes de la fundación del Estado de Israel y hoy en día funciona acá el Museo Raíces pero como estamos en día de la semana y la chica que tiene la llave y se encarga de mostrarlo nada más está a los findes no podemos entrar lo cual es una picardía y enfrente hay una farmacia antigua que es una construcción que quedó de antaño acá lo que se estima es que hay un poquito más de población que en Moctezuma que serán entre mil mil doscientos habitantes aproximadamente se nota que es un poquito más poblado me encantan estos pueblos están así de mil habitantes hermosos se conocen todos y las calles aún se mantienen de tierra hemos llegado nomás al paraje Hirsch que lleva precisamente el nombre del varón Hirsch y en la entrada también nos vamos a encontrar con el cartel que dice Mauricio Hirsch un pueblo chacarero un libro escrito por Nelson Roberto Bessone toda la narrativa de cómo llegaron los inmigrantes hasta esta zona se la debemos nada más ni nada menos que a Marcos Alpersón y esta de acá era su casa tal como menciona el letrero de su puerta hoy la casa sigue viviendo gente y no se puede visitar no es un museo ni nada por el estilo y acá Mauricio Hirsch comandado por Alpersón se conformó el grupo Moscú que fue el que se retobó ante la Chewish y por ende su nombre Moscú en el cual empezaron a criticar el tema de los altos intereses que cobraban para pagar la cuota de las tierras y también el poco compromiso que tenía la Chewish con sus habitantes y con sus pobladores con todos los migrantes que vinieron con los colonos no todo era color de rosa sino que tenía su falta hacia acá hubo un grupo que era bastante contestatario y especialmente notas escritas por el propio Alpersón que no daba puntadas sin hilo y enfrente a la casa de Alpersón tenemos lo que fue la estación de trenes que ya no está ni siquiera el edificio y que era otro ramal distinto al que pasaba por Smith y por Montezuma y allá a lo lejos nos vamos a encontrar con un edificio que recrea a una antigua taberna que bueno lamentablemente hoy está cerrado pero que se puede visitar y adentro recrea toda esa taberna toda esa pulpería de antaño y acá en Hirsch supo haber dos sinagogas pero hoy en día ninguna de ellas lamentablemente queda en pie estamos en la esquina de Marcos Alpersón y Samuel Rabinovich dame una esquina más judía en toda la Argentina creo que no hay y en esta esquina nos encontramos con el antiguo almacén de ramos generales que era de García Dorfman que es este edificio emblemático que está lamentablemente desmoronado y como dice ahí está el cartel que lo recuerda que almacén tienda oficina de correos venta de nafta y aceites de García Dorfman me estoy yendo a un evento de las colectividades que organiza la Cámara de Comercio se hace en un lugar que se llama El Óvalo que está como a unas 20 cuadras del centro y todos me dicen no, te llevamos te llevamos pero yo voy a ir caminando primero para comer sin culpa y después volver caminando para bajar todo lo que comí ¿Cómo andás querido? ¿Todo bien? Fá, loco miren lo que es el lugar donde va a ser la fiesta espectacular no, no, no una cosa de loco es el Faena estamos en el sector de comida judía de esta feria de las colectividades ¿Cómo le va? Muchas, muchas buenas noches buenas noches acá tenemos ¿Sándwich de Pastrón? sí el sándwich de Pastrón que tiene pepinillos y tiene cebolla el clásico plexalej exacto el pan plexalej después tenemos el lasmachín o empanada árabe o baréneques blindes de ricota y leikaf que es la torta de miel y la limonana que es limonada con menta espectacular y las velas están prendidas por memoria de... por memoria de enlutos te pido entonces unos baréneques unos blinces un leikas y una limonada muy bien pido allá en la caja ¿no? allá en la caja dale vamos a probar el baréneque hecho por la escuela Juan XXIII el colegio católico preparó toda la comida judía de este evento una hermosura están muy buenos muy buenos realmente lástima que bueno tengo acá como esta mesa en la cual no me puedo sentar pero una comida exquisita bueno acá encontré un mejor lugar para probar comida me pedí unos blinces ¿quién pasa uva adentro? delicia me encanta cuando tiene pasas y el leikas de miel a ver qué onda ¿loco? está deliciosa esta comida sigan haciendo más de esto ahora vamos a empezar a probar la de las otras colectividades tenemos acá gente de la sociedad española que es topofán mientras están cocinando acá tienen la cocina del evento de hecho le interrumpí la cocina por charlar miren la fila que se armó allá por culpa mía está todo demorado y acá nuevamente en la estación de trenes de carlos casares donde comenzó la historia de los inmigrantes donde también ha comenzado nuestro viaje me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo muy contento después de haber conocido esta colonia judía de la Argentina de la provincia de Buenos Aires quién sabe dónde nos encontraremos en el próximo capítulo espero que les haya gustado y nos vemos la próxima